En cualquier escenario Fijes tu dolor barato Tu drama no es necesario Yo conozco ese teatro Mintiendo Que bien te queda el papel Después de todo parecer Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Maldiste serenamente Y el telón Calió por eso ¡Ale! 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 ¡Ale!